Un canto a Jalisco buscando estrellas ¡Jalisco! ¡Sí, señor! ¡Ay, chiquitito! ¿Te acuerdas cuando éramos felices? Que nada en este mundo nos podía separar ¿Te acuerdas que nos quisimos tanto? Que cada beso nuestro al cielo iba a parar Más tarde, no sé por qué te fuiste Después por todo el mundo, feliz y vas paseando No, ya no me quiero acordar Si hasta el rezo que ese Dios me sabe amargo Lograste hundirme hasta el final Y estoy hasta donde ya Ya no, ya no se puede Jugué mi vida y la perdí Maldito sea tu amor Que aún me hiere Y ahora ¿Te atreves a pedirme Que pase el trago amargo De mirarnos las caras? No, ya no se te ocurra volver Porque si te vuelvo a ver Te parco el alma ¡Ay, chiquitito! Lograste hundirme hasta el final Y estoy hasta donde ya Ya no se puede Jugué mi vida y la perdí Maldito sea tu amor Que aún me hiere Ahora ¿Te atreves a pedirme Que pase el trago amargo De mirarnos las caras? No, no se te ocurra volver Porque si te vuelvo a ver Te parto, te parto el alma Un canto a Jalisco Buscando estrellas ¡Un canto a Jalisco, sí señor!